Educa Bolivia 2021 Año por la Recuperación del Derecho a la Educación Hola mis queridos estudiantes de quinto de secundaria, muy contento de encontrarme otra vez con ustedes. Soy su profesor Iván Valladares Cruz del área de Biología-Geografía. Hoy trabajaremos un tema muy interesante, la clonación. Empecemos con el tema. Muy bien, como les decía, el tema de hoy la clonación nos va a permitir hacer un campo de estudio muy interesante porque hay muchos organismos vivos a los cuales conocemos y tú no sabías que eran clonados. A ver, demos paso a la primera imagen. Muy bien, vayan observando y seguramente nos va a llamar la atención. Si se darán cuenta, esos animalitos de granja, ese gallo y esa gallina no tienen plumas, pero eso no ha sido al intento y no es que se hayan caído al agua caliente. ¿Qué ha sucedido? Pues han sido clonados para que tengan esta característica. Sí, queridos estudiantes, los han criado para que no tengan plumas, pues se han dado cuenta que para generar plumas había un gasto de energía, invertían en alimentos. Además, que la temperatura también no les permitía desarrollarse, de tal manera que ahora ya crían este tipo de aves, pero son clonados, pues han pasado por un proceso biogenético. Ahora veamos esta otra imagen. Muy bien, nos va a llamar la atención primero por el color. Es un conejo florescente que brilla en la noche. Es otro organismo vivo que ha pasado por un proceso biogenético. Sí, queridos estudiantes, pues ¿qué han hecho? Han extraído genes de la medusa, lo han introducido al gen del conejo y han obtenido un conejo que brilla en la noche, florescente. Pues a partir de esa propiedad están haciendo estudios para crear vacunas, ¿no? Para crear medicamentos. Ahora veamos esta otra imagen. Sí, queridos estudiantes, como ustedes verán, es un cerdo de cabaña, pero tiene una cualidad importante, pues los desechos sólidos de estos animales contienen mucho fósforo. Y por contener mucho fósforo, estos desechos no pueden ser usados como abono. ¿Qué ha hecho la ingeniería genética? Lo ha clonado, ha introducido genes para que sus desechos sólidos no produzcan fósforo en cantidades. De tal manera que pueden ser usados estos desechos en abonos. ¿No? Qué interesante cómo estos organismos son introducidos al área de la genética. Y sus genes, ¿no? ¿Se acuerdan? Con la recombinación genética han obtenido variedades que pueden servirnos de gran utilidad. Y lo han hecho con muchas especies de animales también. Muy bien. Después de haber hecho una introducción al tema de la clonación, vamos a comprender algo bien importante, ¿no? Que para entender, la clonación es un proceso en el que se saca un organismo vivo a partir de otro, pero con la característica que es idéntico. Muchas veces en películas de ciencia ficción nos han comentado algunos textos de lectura que se han llevado adelante este tipo de procesos, mecanismos de biotecnología en laboratorios. Pues éticamente aún no está permitido. Hay mucho que estudiar todavía aún. Sin embargo, imagínense tener nuestro clon, un organismo vivo que sea idéntico a vos en todos los rasgos. Pero ponte a pensar que ese organismo vivo va a desarrollar su propia capacidad de sazonar, de sentir, de pensar. Entonces, la bioética no nos permite introducirnos más en ese tipo de avance científico. Sin embargo, la clonación se ha hecho presente en organismos vivos como plantas, como animales. En el tema anterior habíamos visto, la recombinación nos ha permitido obtener algunas variedades de animales con algunas características, cualidades para nuestro beneficio, para curar enfermedades, producir medicamentos, para dar alto valor nutritivo a nuestros alimentos. Muy bien. Hoy en día, entonces, el avance de la biotecnología ha dado saltos muy importantes. Y en los laboratorios se llevan adelante estos procesos a partir de la captura de células madres. Y lo han escuchado también ustedes. Entonces, vamos a ver que hay tres tipos de clonación. Por un lado, tenemos la clonación génica, la clonación reproductiva y la clonación terapéutica. Y vayamos a detallar algunos aspectos que resaltan de este tipo de clonaciones. Ya, tanto la clonación génica como la reproductiva van a producir organismos, copias enteros. Y hay un ejemplo bien interesante. La oveja Dolly, seguramente lo han escuchado. Sí, es un organismo que ha sido clonado. Ya, ya por los años 90, este organismo ha sido generado a partir de una clonación. ¿Cómo lo ha hecho? Muy interesante y te lo explico ahora. ¿Ya? Aquí tenemos una oveja. ¿Sí? A esta oveja se le ha extraído la célula madre de la ubre. ¿Ya? Una vez que se ha extraído, ¿ya? Esta célula madre de la ubre, de esta oveja, el siguiente paso, ¿cuál va a ser? El extraer, el óvulo de esta otra oveja. Y a este óvulo le han extraído el núcleo. ¿Por qué? Porque van a agarrar el núcleo de la célula madre de la oveja que ha donado. Ya por un proceso biotecnológico, un choque eléctrico, el núcleo se une a la célula. Y nos fijamos. Se da el proceso de fecundación artificial. Esta célula va a empezar a dividirse y se va a convertir en blastocito. Este blastocito va a ser introducido en el bience de otra oveja. Y ahí comienza el proceso de desarrollo en sus etapas. Y el producto final, después de un tiempo, que es la oveja Dolly. Que tiene las mismas características de la oveja que ha donado la célula madre. Qué interesante, ¿no? Sin embargo, hay un aspecto que debemos recalcar. Esta oveja ha desarrollado, pero ha desarrollado algunas enfermedades. Por ejemplo, le ha dado artritis y al poco tiempo muere. Pero ha sido un salto muy importante para la genética. En producir organismos vivos a partir de las células madres. Y este proceso científico ha ido adelantando cada vez más. Ya, muy bien. Ahora tenemos el otro proceso de clonación llamado terapéutica. Y esto aborda más el tema en la salud del ser humano. ¿Cómo se los realiza? Muy interesante. Ya, se obtiene una célula madre. Ya, observamos aquí una célula madre. Puede ser, por ejemplo, una célula somática. Ya, de algún tejido. Ya, luego tenemos una célula. Ya, que tiene el núcleo. ¿Qué va a suceder? Similar al proceso anterior. Agarran un óvulo. Un óvulo de alguna madre donante, de una mujer donante. Luego van a agarrar el núcleo de la célula para introducirlo en este óvulo. Y este óvulo va a desarrollar en blastocito. Fíjense, cómo comienza el proceso de división celular. Ya fecundado. Y este blastocito se cultiva en laboratorio para obtener y tener de reserva células madres que más adelante van a generar, por ejemplo, tejidos. Que así los requiera un ser humano. Por ejemplo, ziñón. ¿Se dan cuenta de la importancia? Hígado, páncreas. Hoy en día bien sabemos que hay mucha mortalidad debido a eso, a la carencia. Ya también habíamos hablado, ¿no? La calidad alimenticia. Esos factores hacen que muchos órganos se vayan deteriorando. Y qué importante, con el avance de la biotecnología obtenemos células madres que son y van a ser capaces de deponer esos órganos. Un gran salto para la ciencia. Todo a partir de las de combinación genética. Qué interesante este proceso. Muy bien, qué interesante ha sido el tema de hoy, queridos estudiantes. Hablar de la clonación y del resultado de algunas variedades de animales que nunca habíamos visto en nuestra vida. Una gallina sin pluma. Un conejo que brilla en la noche. Qué interesante. Saber que estos organismos responden a un área de estudio, ¿no? La genética. Sin embargo, vamos a recordar y hablemos un poco de la bioética, lo que les decía. Este principio nos permite que se preserve la vida de un ecosistema. Cuidando sus aspectos genéricos de cómo se han ido originando. Sin embargo, con este proceso de la clonación, se han ido modificando. Algunos con cualidades positivas. Pero también muchos con cualidades negativas. Que afectan en muchos aspectos, tanto a la salud como al ecosistema. Los invito a estudiar más, a leer más sobre este tema que es muy interesante. Y también los invito a repasar su texto de aprendizaje del Ministerio de Educación. Seguramente en la siguiente clase aprenderemos más. Chao, queridos estudiantes. El uso del barbijo es obligatorio. Úsalo correctamente. Cuídate y cuida a los demás.